Ann Romney. Vestida de rojo y con un peinado impecable, Ann Romney salió a escena el segundo día de la convención y, según los comentaristas, la mujer del candidato republicano utilizó bien sus cartas. Esta noche quiero hablarles de amor. El primer objetivo es seducir al electorado femenino, mayoritariamente pro-Obama. Vosotras sois lo mejor de Estados Unidos. La esperanza del país. No habría una nación como esta sin vosotras. Mujeres, os quiero. ¡I love you, women! El segundo objetivo es tocar la fibra sensible de los electores, dar una imagen dulcificada de su marido y mostrar que los ricos también lloran. En las novelas que leí nunca había largas tardes lluviosas en casas con cinco niños llorando y gritando a la vez. Tampoco había enfermedades como la esclerosis múltiple o el cáncer de mamá. Esclerosis y cáncer. Ann Romney quiere hacer de su combate un ejemplo para otros enfermos. En los malos momentos, repite continuamente, su marido siempre ha estado ahí. Las enfermedades han fortalecido nuestra relación y han aumentado mi confianza en este hombre. Madre de cinco hijos, tiene ya 18 nietos, Ann Romney no ha trabajado nunca fuera de casa. Aunque dice que no le gusta demasiado la política, siempre ha respondido presente a la hora de cantar en público los méritos de su marido. Blanco de ataques frecuentes por parte de las feministas, Ann Romney defiende a capa y espada su papel de ama de casa. Su estudiado discurso durante la convención le ha hecho marcar puntos. El éxito ha sido tal que algunos analistas se preguntan si al salir de la sombra no dejará en segundo plano al mismísimo candidato, aquejado de falta de carisma crónica.